Talia impresionó con el dominio de su cuerpo y la elasticidad que posee. Hace unos días compartió en su cuenta de Twitter una fotografía en la que realiza una pose muy complicada. Luego de dejar atónitos a sus seguidores, la cantante escribió en su cuenta Creo que algunos se traumaron con mi pose. Oh my God, lo veo y no lo creo. Además, confesó que dicha postura le tomó 13 años de yoga y 4 años practicando diario, ya que se requiere de mucha precisión y concentración. Asimismo, Talia realicó una demostración de yoga para un canal estadounidense, en el que declaró que dicha disciplina ha sido muy importante en su vida para lograr mantener un buen equilibrio entre su cuerpo y el alma. El Universal